Se bajaron los individuos de un automóvil en tira y agredieron directamente al taxista. El taxista salió a refugiarse en el hospital. En ese momento una señora que estaba parada afuera del hospital recibió un impacto en el glúteo. Entró el taxista al hospital, se suscitaron una serie de disparos y una persona que también estaba en el hospital recibió una herida de bala en el tobillo. Y se marcharon del lugar, desapareció el taxi y están en este momento las investigaciones por parte de la fiscalía. Esos son los hechos. No fue una agresión contra la población, no fue una agresión contra el centro de salud. Fue una agresión directa sobre el taxista. El taxista recibió con un rozón en el ojo y un impacto también en la pantorrilla. Fue atendido inmediatamente y ahora se están llevando las diligencias lógicamente por parte de la fiscalía con el taxista para averiguar qué es lo sucedido, pero fue un ataque directo hacia su persona. No fue un ataque directo hacia el centro de salud y menos a los pacientes del centro de salud. Gracias. ¿Estás estudiando?